Este 7 de enero publicamos la lista de los ciudadanos inhabilitados, quienes van a tener 7 días, 3 días mejor dicho, 7, 8 y 9 de enero para realizar sus trámites ya sea ante el Ceresi o el Tribunal Electoral Departamental para poderse habilitar el 21 de febrero. También el 7 de enero se fenece el plazo para el registro de medios de comunicación que quieran difundir propaganda electoral pagada, como también para la difusión de los resultados de las empresas que vayan a realizar estudios de opinión en materia electoral. Y también las organizaciones políticas, sociales y pueblos que indican a los originarios que quieran participar de la propaganda electoral gratuita. Entonces en este 7 de enero y el 21 tenemos el sorteo de jurados electorales, el 24 se publica esta lista y a partir del 25 de enero al 31 estaríamos recibiendo las excusas de los jurados electorales, siempre con los requisitos y de acuerdo a los documentos de respaldo que vayan a presentar.